En un puntico ella entendió lo que yo le dije. Sí, pero escúchame. Porque tenemos obligados que Fuerza de Miro y Haceno, hombre, siendo niño. Pero no está bien. Para poder competir. Y escucha, si ustedes creen que la esencia del pelotero, si la esencia del pelotero es por los procesos, entonces ¿por qué se oponen al draft? El draft te obliga a graduarte de cuarto año. Aquí vamos. No es la misma educación. Gran cosa que pongan un jodido draft. Aquí nosotros vamos a hacer los mismos jodidos que no vamos a estudiar. Le vamos a poner la misma vaina. Pues entonces el problema no es del sistema, el problema son ustedes. Porque nosotros no tenemos la facilidad que tienen ustedes. Pero si ustedes tienen 30 escuelas de béisbol aquí. Exactamente. ¿Cuántas yo tengo en Puerto Rico por el Major League Vivo? Tenemos 30 escuelas de béisbol, pero no tenemos 30 universidades pagadas por los Estados Unidos. ¡No! ¡No lo mimos! ¡No lo mimos! ¡No lo mimos!